...a la resulta. ...a el peligro y convierte goles importantes para su equipo. Hinchas de Fortaleza celebran en el minuto 20 de la etapa inicial. Se pone arriba en el marcador el equipo local. Uno tiene Fortaleza, cero tiene Cúcuta Deportivo. En WinSports, el canal que todos queremos. Bueno, absolutamente todos pendientes desde el primer palo, incluso con el gigante. Y guardando su espalda, José Moya, pero se olvidaron de algo importante. La parte posterior, el rebote. Y allí estaba un hombre eficaz. Toque de primera intención, pierna izquierda, borde interno. Y Juan Carlos Guasá para el 1 por 0. Está ganando Fortaleza la promoción frente al Cúcuta Deportivo a la altura de los 21 minutos. Este hombre que incluso había marcado, ¿no? Veteranazo. Pase hacia el medio. La bola que viene para George Saunders. Engancha la mitad, se la pone en Abuñoz. Pelinosamente le pega, pega a la derecha, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Fortaleza, Fútbol Club. ¡Johan Muñoz pone el 2 por 0! En el minuto 38 de la etapa final. 2 tiene Fortaleza, 0 tiene Cúcuta Deportivo. En WinSports, el canal que todos queremos. Arriba el equipo local ante el visitante, lastimosamente. Y se acuerda de la frase, la acabamos de rezar, la acabamos de señalar. Defender el resultado sin olvidarse que hay que atacar. Y así lo entendió George Saunders. Con ese gran pase al vacío del volante en primera línea, en posición de volante creativo. Con la pierna derecha, borde externo. Gran habilitación y después manejó todos los tiempos. Y la definición, este hombre que es un volante. Yohan Muñoz, para el 2 por 0, la tranquilidad que puede convertirse en una sentencia. A favor de Fortaleza, frente al Cúcuta Deportivo, a 6 del cierre, mala reposición. Juan Pablo, Juan Manuel, si era difícil el 1 por 0, mucho más ahora el 2 por 0.